Música Seguimos realizando operativos sorpresas porque lamentablemente la gente no entiende amigo periodista Pero vamos a seguir porque también es triste realizar el comiso correspondiente de personas que tal vez tienen un poco de capital Y estamos en una situación económica muy triste en nuestro departamento, usted ha habido ver Mi fin no es hacer daño a la gente, mi fin es orientarles, concientizarles de que guarden Y está totalmente prohibido la venta de todos estos productos que estamos recomendando Pero ya la gente que vuelve a decidir vamos a realizar el comiso Pero en primera instancia siempre estamos con el fin de que puedan concientizarse y asumir esa responsabilidad Hay gente de incidente lamentablemente a pesar de que ya hemos realizado este patrullaje por estas zonas Entonces estamos encontrando productos que lamentablemente no tienen fecha de vencimiento Peor aún el registro sanitario Entonces corresponde precautelando la salud de los orureños en especial Y de todos los que estamos en este lugar No podemos permitir como autoridades la venta de este tipo de productos Esta mañana hemos encontrado una tienda que vendía al por mayor este tipo de fuegos artificiales Entonces hemos realizado el comiso correspondiente Son las vivezas criollas que lamentablemente inventa la gente no Pero estamos tratando de que ya no estén en el lugar Y también da pena la verdad porque son comerciantes minoristas que tal vez no han invertido mucho capital Y se les está concientizando de que ya no vendan y retiren sus productos en primera instancia En la noche de San Juan La tradición de encender fogatas y manipular fuegos pirotécnicos Se ha constituido en un episodio crítico de contaminación ambiental Las emanaciones de gases, neblina y smog incrementan las patologías alérgicas y respiratorias Además de generar complicaciones en pacientes con COVID-19 Por otra parte, el ruido que se genera en esta fecha crea pánico en nuestras mascotas Afectando a su sistema nervioso Por esta razón, en el marco del decreto departamental 113 Quebrado 2021 Se prohíbe el encendido de fogatas y fuegos pirotécnicos Además de la prohibición de quema de tolas en todo el departamento Cuidemos la salud y nuestro medio ambiente Es un mensaje de la Unidad de Medio Ambiente Agua y Madre Tierra Del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro Doctor Johnny Vedia Rodríguez Juntos lo lograremos Oruro Juntos lo lograremos Oruro